Cristiano Ronaldo porque mucha gente dice que Messi es mejor pero me gusta más el estilo de juego de Cristiano Ronaldo porque hace más dribles, tiene más habilidad técnica me gusta, es como más rápido moviendo la pelota en cambio Messi hace más que nada puros enganches y correr así que me gusta más el estilo de juego de Ronaldo Real Madrid porque he sido hincha de Real Madrid desde que empezó a jugar becam en el equipo yo antes de que empezara a jugar becam ni siquiera sabía que existía porque era fanático de becam y en el equipo en el que estuviera becam yo lo seguía después me fui dando cuenta que Real Madrid es un equipo muy bueno y desde entonces he sido hincha del equipo del fútbol venezolano me gusta el Unión y el Caracas Fútbol Club no lo sigo mucho porque ahorita no estoy siguiendo mucho el fútbol ni venezolano ni a nivel internacional porque estoy dedicado al freestyle pero si alcanzo a ver un partido cada vez que juega un equipo que me guste lo alcanzo a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, si no saben cómo empezar a practicar freestyle entonces mi consejo sería que se pongan en YouTube y pongan tutoriales de fútbol freestyle ahí pueden ver miles de videos hechos por los mejores freestyles del mundo que explican paso a paso cómo hacer los trucos van a descubrir que hay miles de páginas de internet que tienen videos, entrevistas, tutoriales foros, inclusive hay una página que la recomiendo mucho que se llama beyondfootball.com es el foro de freestyle más grande del mundo y es un deporte muy bueno, es un deporte innovador, es un deporte nuevo entonces se los recomiendo a todos y mi mensaje para toda la juventud sería y él decía el deporte y no las drogas Let the speakers blow your mind Blow my mind baby Let it go, let it go, here we go Let it go, let it go, here we go Let it go, let it go, let it go Come on, yeah Ready, 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 ready Come on, you come on, me feel so fine Hey, come on, me feel so fine Hey, come on, me here Come on, me, come on, me industry Come on, me, come on, me happy ¡Suscríbete al canal!